Pedrito me electrocutaste en japonés Ah no, quería mostrar el Pedrito me electrocutaste Pero personalizado, que envidia Me electrocutaste loquito Loquito, me electrocutaste Me electrocuto loquito Loquito, me electrocutaste Me electrocutaste loquito ¿Para cuándo para mí? ¿Cómo es en japonés? En caso de los japoneses sería Ah, meija, biribiri Biribiri, biribiri Pobre alma desafortunada Por favor, ya no quiero ¿En serio, biribiri es ¿Me electrocutaste? ¿Para decir ¿Me electrocutaste es biribiri?